En el lugar donde nos encontramos, antes era unos precarios tomados por indigentes y llenos de muchas problemáticas, punques, drogas y demás. Se hizo una recuperación de un espacio público para la comunidad, donde los niños pudieran venir a recrearse. Esta comunidad es una comunidad muy diversa, tenemos poblaciones de nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Con estas intervenciones queremos ver a la comunidad dinamizada, que logre mejorar su calidad de vida, que logre integrarse como familia, que tengan convivencia en los espacios, que trabajen en el tema de la paz, incentivar ese tipo de compromiso. Ayudar a la comunidad hace que todo se embellezca. No todos los días van a venir organizaciones que quieran ayudar o pueden ayudar pero no lo pueden hacer todos los días. Entonces también colaborar, eso sería mi consejo para la comunidad, que todos estemos ahí unidos y vigilando.